Hola José Luis, muchas gracias por tu pregunta, muy importante de ti, como sabes, que me preocupa muchísimo, una vez que he trabajado bastante sobre la sociología del derecho a partir de una perspectiva, digamos, crítica y contrahegemónica. Yo pienso que es difícil en este momento decirte todas las líneas que una teoría a partir de las epistemologías del sur debería cumplir o incluir. Pero hay dos o tres cosas que te gustaría decir como sugestiones. Una es que realmente tenemos que partir en una teoría del derecho, no de la legalidad, sino más bien de la ilegalidad. Para los grupos oprimidos la ilegalidad estuvo siempre primero, fueron víctimas de ilegalidades, coloniales, patrones, del capitalismo, del colonialismo, del patriarcado. O sea, las víctimas tienen un contacto con el derecho inicial, que es criminalizar sus vidas, sus protestas, o ser víctimas legales, digamos, de discriminación, lo que para ellos es ilegal. Entonces, la idea de contemplar como una teoría del derecho produce la ilegalidad de muchos oprimidos, excluidos, expropiados, es lo importante. En segundo lugar, quizás que hay dos tipos de ilegalidades. La ilegalidad de los poderosos y la ilegalidad de los sin poder. Hoy vemos precisamente esta dualidad que una teoría del derecho raramente contempla. Tú ves, por ejemplo, que en tu país, en mi país, la lucha contra la corrupción, que normalmente podríamos decir que es una ilegalidad, un crimen cometido por gente poderosa, política o económicamente. Hay un rollo total en las cortes y en los tribunales para poder punir exactamente a estas personas porque tienen los mejores abogados, porque se defienden bien y por eso es una ilegalidad de un cierto tipo. Mira ahora la ilegalidad que supuestamente los líderes y activistas y los pueblos indígenas están cometiendo en América Latina a bloquear carreteras o, si tú quieres, los indignados cuando hacen en las plazas de España o de Portugal, hacen alguna ilegalidad. Normalmente es reprimida policialmente con mucha brutalidad y las leyes son muy fuertes. En América Latina, los indígenas que bloquean carreteras son enjudiciados por terrorismo y es una pena pesada. Entonces, hay dos pesos, dos medidas. Esto es muy importante para una teoría del derecho a partir de la perspectiva, digamos, de las dificultades del sur. O sea, a partir de la perspectiva de los que han sufrido de una manera sistemática las injusticias causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Esta es otra idea posible. Una tercera es que realmente no se puede reducir del derecho al derecho oficial. Hay otros derechos en la sociedad. Los derechos de las comunidades, de los barrios urbanos, de los pueblos, de los campesinos, de los indígenas, en países donde hay. Hay toda una producción de derecho que está al margen del Estado y que alguna de ellas puede ser también represiva, obviamente. Otra puede tener aún capacidad de empoderamiento de la gente, capacitación de energía, dar la idea de que hay una legalidad alternativa. Entonces, la idea del pluralismo jurídico, como la he trabajado y tú puedes leer en la Sociología Crítica del Derecho, publicada por Trota, ahí tienes donde abordo este tema de una manera fuerte. Y un otro tema, quizás sería el último que te sugeriría, era el tema que también está en este libro, que es la posibilidad del uso contrahegemónico del derecho. O sea, en qué medida, en qué condiciones, en qué circunstancias, grupos oprimidos, campesinos, desempleados, obreros, pueden utilizar el derecho para defender sus derechos y para mejorar su vida y tener una respuesta positiva a sus demandas. He trabajado mucho eso, no tanto en contexto europeo, pero en contexto latinoamericano, donde realmente los movimientos no se enterran, por ejemplo, ha recorrido a los tribunales, no solamente para defenderse, sino también para intentar legalizar algunas de las ocupaciones de tierras. Sabemos que los tribunales son un instrumento hegemónico y que, tal como el derecho en general, están al servicio de los poderes dominantes. La idea de poder y de correlación de poderes y de fuerzas es muy importante en este proyecto de teoría crítica del derecho. Pero hay siempre la posibilidad de jugar dentro de las contradicciones. Y por eso, hay la posibilidad de un uso contrahegemónico y emancipatorio del derecho. Por ejemplo, los derechos humanos también pueden utilizarse. Eso serían mis sugerencias para tu trabajo. ¡Gracias!